Esta Navidad regala el regalo de la música, con los éxitos navideños de MOLED ZIME. Last Christmas I give you my heart, but the very next day you give it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Todos los temas cantados en el inglés que mejor les sale. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell swing and Jingle Bell ring. Snowing and blowing, a bush also found. Now the jingle have just begun. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell scheme and Jingle Bell time. Dancing and Prancing. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. 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 Dilo ya, y le regalo un libro de cocina de Moletcook. Hola a todos, soy Moletplay, me vuelvo nuevamente al programa, hoy voy a estar jugando al Plague Inc. No entiendo muy bien el juego, si lo único que sé es que todo el mundo se contagie de nuestro virus y todo el mundo muera. Hermoso juego, es divino, es mi sueño de que era chiquito. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, lo único que tenemos, ah mirá, gripecimia, plaga sombrera, vamos con la bacteria. La principal causa de epidemias, su potencial es ilimitado. Nombre de tu plaga, vamos a ponerle Moletitis. Moletitis, no titis de, 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 no, de, de. Bienvenidos a Plague, tu plaga acaba de nacer, para ganar de la verdad se evolucionar y propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una terrible epidemia que extermina a la humanidad. Hermoso, espectacular. Selecciona una ubicación inicial, selecciona un país para comenzar con tu plaga, cuando hagas clic en ella, para confirmar, o bien hagas clic en otro país. Bueno, Argentina, a ver, acá, Argentina. Moletitis ha brotado en Brasil, no, que, ah, que hice? Mirá que chistoso, Uruguay. Se trata de una enfermedad débil, habituada a temperaturas cálidas de evolución, evolucionar utilizando ADN para contagiar a más gente, ok. Y usan los avioncitos, esperá, vamos a hacer que se vaya más rápido, ahí está, sí. Eh, ese puntito ahí somos nosotros, sí. Nota, reventar, va, naranjas, naranjas, que se, que, naranjas. Aumenta puntos ADN, reventa la burbuja, ah, la burbuja naranjas, ok. Ahí lo tenés, al pelotudo. Ahí, ahí, ya, ya tenemos ahí unos puntitos más. Ah, acá dice, enfermedad 7, ahí, ya tenemos 8, epa, vamos rápido, dale, dale, dale. Moletitis se está preparando de persona a persona en Brasil y va a crecer exponencialmente. Tú controles la epidemia indirectamente al hacer que evolucione. Ah, perfecto, hermoso. Neurocirujero amateur sorprende por la demanda. El ex político Mike Grob dice que los pacientes quieren neurocirujanos aficionados, ya que han tenido suficientes expertos. Por otra parte, Grob se negó a compartir su teoría de seguridad. O sea que va a haber menos gente, menos infectólogos para investigar mi nueva enfermedad. La ONU lo organizó una iniciativa para ayudar a los países pobres a fines de hacer los menos vulnerables a la enfermedad. Eso no me gusta, eso no me gusta. Moletitis. Historial evolutivo. 12, 10 puntos de ADN, ¿cuántos tengo? Ah, 21, pará, ahí está, acá vamos a mejorarla. Permite la preparación de trato por sangre. Vamos con insectos, vamos tipo, este, tipo dengue, ¿sí? Y también vamos a hacerlo por, este, por roedón. Dale, toma. Has hecho comitibles evoluciones, has gastado puntos de ADN haciendo tu enfermedad evolución y has abierto más opciones, consigue puntos reventando burbujas de ADN. Ah, eso es el, los puntos, ahí lo voy a intentando. No es tan complicado, no es tan complicado. Para saber más sobre un país, ok, para seguir, a ver. Moletitis ha afectado a cientos de humanos en vez de decir, ¡Eh, llegamos a los cientos, chicos! ¡Amante nosotros! Lo que se pone en un momento en el riesgo de contagio. Sigue evolucionando tu enfermedad. Sí, 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 espera. Tenemos 600 y pico infectados. El síntoma de erupción sin hacer uso. ¡Esa! Toma, que listo que es moletitis, evoluciona sin que yo te toque nada. Mirá acá, vos fijate, los números empiezan a ir rapidísimo. Toma, vamos a hacer lo que evolucione, porque también con el agua, dale. ¡Punga! Estoy mirando. ¿Esto qué significa? País húmedo. ¡Ah, qué boludo! Tengo que leer esas cosas. ¡Moletitis ha afectado a Argentina, chicos! ¡Llegamos a Argentina! Moletitis, próximamente en Argentina. Moletitis. Punga. Punga, no, de punga, de... Punga de... Más contagiosos de la tuberculosis. ¡Esa! ¡Moletitis, tío! ¡Se está poniendo peor la moletitis! ¡Estados Unidos! ¡Llegamos a Estados Unidos, chicos! ¡Uh, Brasil está todo infectado! ¿Qué pasó? ¡Ah! Ok, necesito hacer resistencia a fármacos. Rápido. Acá, síntomas. Habilidades, acá. Evolucionar resistencia bacteriana. ¡Sí! ¡Basta! Crea, corazón, proteína, protección, protección de diferentes climas. No, este. Va a ser resistencia a los resistentes de tipo de 1 y 2. Cuanto más les cueste encontrar una cura, mejor. Veamos. 99%. Todavía está bastante sano el mundo. No tenemos muertos. Todavía nadie murió por moletitis. Está sin investigar. Nadie la investigó. Ok. No hay ningún aeropuerto cerrado. Están todos agregados. Todavía más contagioso que el VIH. ¡A la mierda! Pero me fui al carajo con el contagio. A ver, pa' acá. Pa' acá. Brasil está prácticamente todo infectado. Mirá. Tomá. 23% sano. Es una locura que el 23% de la población esté sin eso. Moletitis ha mudado y ha hecho su duración perfecto. Me encanta cuando evoluciona solito y yo no hice nada. Uno está descubriendo una nueva enfermedad en Brasil. Moletitis. ¡Cagamos! ¡Cagamos! ¡Cagamos, negro! ¡Cagamos! Parece inofensiva, aunque está siendo estudiada. Se empiezan a dar casos en otros países. Ok. Tenemos que hacer que provoque la muerte. Ya la mamá, atención, eh. Y cause una grave deshidratación que puede acabar siendo fatal. Sí, ¿sabes qué? Vamos a ir con este... ¡La primera muerte en Brasil! ¡Eh, chicos! ¡Llegamos a la primera muerte! ¡Estoy muy contento! Los patógenos severos a los linfocitos oprimidos a los linfocitos tienen mayor capacidad de mutación. Puede ser letal. Sí. Todo lo que sea letal. Todo lo que sea letal lo vamos a darle a Brasil. Brasil empieza a desarrollar una cura. ¡No! ¿Cómo puedo evitar que encuentren una cura rápido? ¡Mierda! Cerraron los aeropuertos. Aquí, pack. El patógeno de los 70 de los antibióticos. En los países ricos. Se dieron un esfuerzo... Acá, este tengo que hacerlo. 19 puntos. Tengo 16, ok. Enseguida consigo 3. 2. Perfecto. Ya tengo. ¡Ay! Este. No, este. ¡Ponga! De esto. ¡Ah! ¡Dar! ¡Pum! ¡Pum! Empiezan a empezar a hacer muchas más burbujas. Buenísimos. Más puntos. Quiero, quiero que... ¿Cómo se hace para que sea tipo de nivel 2? ¿Se puede? Porque tengo que llenar todo el cosito. Ok. Vamos a la transmisión. Pasar la transmisión, pero a mí ya no me sirve. Porque el guachín... Vamos a hacerlo por un ave. No sé si por ave. Por ave es lo que... La que va. Uy, mirá. Mirá cómo está América Latina, boludo. ¿Por qué Perú es el único que no... Que no se está enfermando? ¿Cómo es esto, chicos? ¿Por qué Perú? ¿Qué tiene de importante Perú, chicos? El ritmo de contagio en Japón es inferior a la velocidad con la que están muriendo las víctimas. Algo me dice que van a encontrar la cura en cualquier momento. Los países ricos no están teniendo mucho problema. Son los pobres como nosotros. Bueno, es que se ha entrado en la lista de vigilancia de... ¿Quién? Los gobiernos son conscientes del Perú lo que suponen... Temen que pueda ser imparable. Buenísimo. Ahora, necesitamos... Había uno que decía algo de países ricos, ¿verdad? ¿Cuál era? Aumenta la eficacia de los países ricos. 28 puntos. Epa. Bueno, tengo 23. Ya llegamos, ya llegamos. Necesito que sea más importante los países ricos porque mirá. Los países ricos están todos... Ya tengo. Buenísimo. Ahí está. Acá. Ahí me gusta. Ahí me gusta. Ahí. Ahí. Acá. Bien, bien, bien. Empieza rápido. Italia le dirá los esfuerzos en la cura. ¡Malditos italianos! Bueno, yo soy descendiente de Italia. No tendré que enojarme. No importa, me enojo. Me enojo porque... Nada. Soy mal de play. Y somos así de enojarnos. Más contagio que el resfriado común. Ok. Reventar... Ralentiza la cura. Sí. Esto. Tengo que evitar que empiece con la cura. No. Ok. Tengo muchos puntos para parar un segundo. De las curas, necesitamos. No se produce normalmente la verdad lo que debe ser la velocidad de futuras investigaciones. O aparece una nueva zeta de... Vamos con este. Sí, sí, sí. Vamos con este. Tenemos que evitar que consigan la... 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 La cura. Ya empezaron a investigar en Brasil y en Italia. ¡Mirá Estados Unidos cómo se empezó a propagar, boludo! Mota el síntoma de lesiones cutáneas. Perfecto. Más muertes que la peste negra. Uy, me fumaron el cagajo. ¿75 millones ya? ¡Wow! Re mal, boludo. Mal, mal, mal. Hicimos mierda todo. Todavía no pude infectar toda la parte ahí de Rusia. Quiero... Quiero evitar lo máximo posible... Que... Que conquisten este... Que consigan la enfermedad. Listo. Ya. Existen dos maneras de combatir una posible cura. Desarrollando síntomas agresivos que se llaman el tema. Es evidente. O desarrollando desistencia de cura. Menos evidente. Yo lo estoy haciendo menos evidente. Tenemos puntos. A ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Que haya más síntomas? Esto. Muerte rápida. Tomá. Ahí lamentamos la gravedad. Muta el síntoma insomnio. Buenísimo. ¿Qué? No entiendo. Yo estoy evolucionando solo. Realmente. Y me dice si se entregan allá a la cura. Oh, fuck. Bueno, pero mirá. Están conquistando a todo el mundo. Una lista en un 25%. No, no, no. Ok. Uno me fue desde el pedido más mortífera de la historia. Veamos, pará. Pará, pará, pará. Pará porque la están encontrando. Este, la cura y no me gusta nada. Vamos a evolucionar esto. Ahí está. Ya que estamos, evolucionamos esto. Cuanto más difícil le hacemos de que la curen, más van a tardar en encontrarla. Turquía empezó a descomponerse. Turquía, la vida cotidiana se está viendo alterada por mentiras. Los esfuerzos por quedan por la cura son cada vez más lentos. Sí. La anarquía reina Reino Unido. Porque no se puede desarrollar la investigación de posible cura. Perfecto. Ya está. En UK, no consiguen. La mitad del mundo, por el techo, por el techo, sí. 50%. Ah, no. Eso es la cura. Oh. Vamos a hacer que sea así. Y así. Y eso que es. Eso, perfecto. Nos estamos haciendo más fuertes a los climas. Pero siguen investigando rápido. ¿Cómo vamos para detener eso? Casi tienen la cura. Necesito, eh... ¿Qué puedo hacer? No sé qué puedo hacer. Eh... ¿Hacemos que la transmisión sea más alta? Por... Por agua. No. Necesito uno que sea mucho... Sí, ya fue. Vamos a hacer la que pase. Por agua también. No está haciendo nada eso con el porcentaje del mundo. El mundo... Se están apurando demasiado. No me está gustando esto. Me van a encontrar la cura, chicos. Me van a encontrar la cura. Tranquilo. En un momento en que se puede tener... Italia ha bombardeado las zonas con altos niveles de contagio. What the fuck? What the fuck? Tipo... Nada. Destruyeron ciudades enteras para evitar que se propague la enfermedad. Qué des... What? Ok. En Brasil... Están todos muertos. En Argentina están todos muertos. Uy, chicos. Me falta Chile acá. ¿Qué pasó con Chile? Chile no existe en este mundo. Uy, no. No, guarda. 15. Los científicos se desgoban por colmenso de genoma. Los investigadores afirman que está descubriendo este descubrimiento ayudar a encontrar una cura. ¿No? No si hacemos que se haga todavía más jodido. Mirá. Ponga. Ahí da. Te lo hice más jodido todavía. Ok. Tenemos que conseguir esa, la de la necrosis. ¿Qué países me quedan? A ver. Ah. Debo mirar el mundo, ¿verdad? Sí. A ver. Todavía no llegué a Groenlandia. No sé cómo. Ah. Eh. Canadá? Se está manteniendo. Rusia. Se está manteniendo. Veamos. Hmm. Arabia Saudita. Centro África. Están casi todos muertos. En Italia es donde me están cometiendo. Y en Groenlandia no llegó. No sé cómo sepa llegar a Groenlandia. Es que no puedo. Ya cerraron todo. Ah. No llegué nunca a Groenlandia. Qué problema. Ok. No voy a poder matar al mundo entero. Me parece que hasta acá llegué. ¿Verdad? No hay mucho más que pueda hacer, ¿no? Y porque están todos los aeropuertos cerrados. Las cosas cerradas. No me queda nada. Claro. No llegué a Groenlandia. O Islandia. O como sea. Qué problema, ¿eh? Tengo que hacer alguna forma de que, tipo, aguante el frío para que llegue rápido. Antes de que descubran y conté todo. Tardamos 817 días. ¿Cuántos años son? Son menos de tres años. Son dos años y pico. Bueno, me parece que está bastante bien para la primera vez. Logramos por lo menos matar casi todo el mundo. No llegamos a matar todo, pero bastante. Y la intención es lo que cuenta. La intención de matar al mundo entero. Esa es la intención que cuenta. Así que, bueno. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse para más. No se olviden de suscribirse y poner la campanita para que les avise cuando hay más videos. Comenten. Vean los demás videos. Y creo que nada más, ¿verdad? Así que, bueno. Soy Waleedplay. Y nos vemos en la próxima. Chao.